Hola Lucero, os traigo una cúmplita de Mercadona. Esta mañana he estado comprando el Mercadona y quería enseñaros la yasta. Aquí estamos, Luceritos Bellos. Os voy a enseñar el ticket. Han sido 51,60. Ha sido esta mañana. 51,60. Y os la voy a enseñar. Tenemos todavía calor, Luceros. Todavía tenemos calor. Bueno, pues estamos aquí. Y mirad, os voy a enseñar. He comprado esto. Masillor. Que mirad de cuánto trae. Qué hermosura. Me encanta. Unos zumitos. A ver, ¿qué más? Un botecito de melocotón que me gusta tener siempre. Aunque primero nos comamos el otro postre que tengamos. Los plátanos, las natillas, los flanes. Pero luego vas a echar mano, porque tengo también un melón. Vas a echar mano y tienes. Tienes unos gajitos de melocotón en las vivas, Luceros, que están muy ricos. Yo no, yo no me los suelo comer mucho. Pero mis hijos y mi marido, pues sí, le echan mano. Bueno, le echan mano, se los pongo yo. He comprado Nutricia, que esto es leche condensada. Y pone que es, alégrate el día, desnatada. Bueno, por muy desnatada que quiera ser. Es tan gorda. Qué rica. A mí la leche condensada me gusta. Porque como no me gusta el café, a mí me gusta el café bombón. Pero eso tiene que ser un día, un día muy extremado por ahí, que salga y quiera, esté no muy espabilada. Y me pida un café de cafetera, pero descafeinado, con leche condensada. Pero yo, la verdad es que para tomar un café, tiene que ser un café bombón. Pero el día que salgo, o sea, de muy tarde en tarde. Pero yo normalmente café, no me gusta mucho. Entonces, a mí me gusta esto así, a churretazo. Yo lo abro y de vez en cuando está cerrado, está nuevo, sin estrenar. Porque hay que quitarle, hay que quitarle esto. ¿Veis? Y una vez que se le quita eso, que no se lo quiero quitar, que me dan, me están dando unas ganas de pegarle un apretón. Y una vez que le quitas eso, vas a la nevera o donde lo tengas, así, un churretazo. Me encanta. Es que está muy rico. Ay, cómo me de por rey, veréis. Pues eso, que no sé, lo que ya os he enseñado. Y que no sé lo que vale. No es cara. Y desnatada. Bueno. Algo se quitará de grasa cuando pone desnatada. A mí es que la leche condensada, aquella de la lechera de toda la vida. Yo, verán. Mi hermano, mi hermano el pequeño, cuando tenía poca edad. Dice mi madre que cogía la leche condensada de la nevera y se iba por la habitación e iba regándola. Iba regándola, era muy chiquitito para que no lo viera ella. Pero dice, cuando yo veía que había gotitas por ahí regadas, decía, ya la tengo chupedona el nene. Nada. Así es que son cosas que antes se hacían. Y ahora pues ya no nos cohibimos de nada. Ahora ya cogemos y hacemos lo que nos da la gana. ¿Verdad que sí? Tomate. Tomate de este que sabéis que está muy rico. Que es artesanal. He comprado un bote. Ya libertad de expresión. Ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Antes nos escondíamos porque nos regañaban nuestros padres y si tenían que dar un cachetillo nos lo daban. Hoy en día ya hacemos lo que nos da la gana. He comprado una botella de aceite de girasol a 99 céntimos. Está muy baratito en Mercadona. Y en día también está eso a 99 céntimos. He comprado al estilo casera unas aceitunitas. Que últimamente me he picado en traerlas porque veo que se las comen. A mi marido me gusta siempre entre medio de la comida comerse o una guindillita de esas en vinagre. Lo que pasa es que hoy las he visto picantes y no he querido traerlas. No había en vinagre guindillas en Mercadona. Eran picantes. Y digo, anda, no la voy a llevar. No sé que luego le dé gastritis y le subo al ardor y diga que es por la guindilla. He comprado unos ajitos que tengo cebollas pero ajitos no tenía. Unas bananas. A 1,29 que estaban. Quiero saludar, ya que estoy aquí, que me estoy acordando ahora mismo. A María Guzmán. María Guzmán, un besito cariño. Que me dices que te salude. Claro que te saludo. Y lo que tú quieras que yo te diga, te lo digo por aquí. Claro que sí, Lucero. Un besito cariño. Queda saludada. Que tengas un feliz día. He comprado esta tartita de manzana. Que no valía tampoco muy cara. Está muy rica. Y digo, anda, me voy a echar un trocillo. ¿Cuándo he venido? Digo, porque me lo he desayunado mucho pero luego ni la he empezado. Mirad. A ver si os la voy a poner al revés. Está muy rica. Así es que cogerla y endulzaros la vida. Porque sé que vosotras también, sé que vosotras también vais al Mercadona. Así es que cogerlo que no es caro. Jamón serrano. Que ya me quedaba solo una lonchita. Me gusta con el melón. E incluso muchas veces me lo he hecho yo en el pan este artesanal. Este como voy a enseñar que he traído. Pan artesanal. Que es el que me gusta ahora del Mercadona. Y me meto ahí así en un trocito de pan jamón. Y voy a tener mi cenada. He echado también una bandejita de estas de buchero. Pero que hago para hacer el cocido. Con garbanzos. Le echo todo esto. Le echo estos dos muslitos de pollo también. Ahí viene el precio 2,73. Y le pongo que tengo en el arco dos manitas de cerdo. No me gusta echarle chorizo ni morcilla al cocido. Dos manitas de cerdo. Todo esto que os he enseñado. Y le pongo también dos huesos buenos de jamón. Huesos de jamón. Sale un caldo. Luego tengo una olla muy grande. Y claro pues saco caldo. Porque el cocido es muy socorrido. Porque puedes hacer una tortilla de garbanzos y te queda. Puedes sacar caldo para hacer un día sopa. Ese día comes cocido. Sopita y garbanzos. Me encanta. Bueno pues esto es lo que he comprado del Mercadona. Y ahora. Os voy a enseñar. Bueno todavía me queda aquí otra bolsita. Aparte del otro. Que es que el otro son productos de limpieza. He traído. Este es el pan que os digo que últimamente es el que me gusta a mí comprar. Porque ya de aceite de oliva ya no traigo. Este. Que estupendo. Y pone que es pan. Arte. Artesana. Barra artesana. ¿Veis? Está muy rico. Lo meto en el arcón. Porque a lo mejor compro tal como hoy. Y me he hecho cinco. ¿No? Dejo dos y media para el día de hoy. Y lo meto en el arcón. Los otros. Otras dos barras y media. Y a otro día cuando las sacas están. Las he sacado un par de horas. Antes o tres de la comida. Y están estupendas. Me gustan. Por eso una. La otra ya está empezada. Dos. Tres. Y cuatro. Por eso os digo que la otra. La quinta la tengo ahí en la cocina. Lo voy a ir metiendo aquí. Que tengo una bolsita de estas grandes. Del día para ir poniendo todo. Dulcerillos. Mirad. También he echado. Que hace mucho que no he hecho una bolsita de estas. De patatas fritas. Y de vez en cuando. Pues por ejemplo cuando viene mi marido. Que se bebe una cervecilla. Pues le saco unas patatas fritas. O le saco una latita de mejillones. Y hacía mucho que no compraba patatas fritas. Así es que. Aquí. Esta la sabéis que trae dos. Del Mercadona. Mirad. No es que venga muy llena. Las rosas. Pero bueno. Y luego he comprado también. A ver que tenía. Que no tenía ya. El suavizante que sabéis que nos gustan tanto. El concentrado azul. Me encanta. Este suavizante huele muy bien. La verdad. He comprado también esto. Que se me ha olvidado enseñaroslo con los alimentos. Salobreña sin alcohol. Una botellita de salobreña sin alcohol. Estaba muy dulce. Es de manzana. Eso no tiembla. Unas bolsitas para bolsas de basura grandes. ¿Qué más tenemos por aquí? Es que tengo aquí el carro. Me gusta cuando pongo una lavadora. Activarla. Le hago así. Dentro en el tambor. Y le estrujo una pastillita de esas de punto mati. Y he traído dos. Claro, porque le he hecho el jabón líquido. Y luego me gusta echarle dentro con la mano. Y el otro en el cajetín. Y con la mano le hago así. Y les menuzo una. He traído este. Vamos a ver. Vamos a ver. Calla los corazones. Que tengo aquí. Eso. Es que lo ponga bien. Carmen Pérez. Hola, cariño. Sé que me estás viendo. Me dices. Ya no sé si he dado en el clavo. No lo sé. Me dices que gel activador. Ropa blanca. Que lo probara. Me dijiste en el comentario anterior. Del vídeo anterior. Que lo probara porque es el no va más. Que esto es divino. ¿Es este el que me dices, cariño? ¿Me lo pones ahí en el comentario? ¿Es este el que me dices? Yo lo que sé es que lo he abierto. Porque yo lo siento. Pero suelo cuando compro alguna cosa así. Para lavar ropa. O lo suavizante y todo. Yo. Me da igual que me vean. Hago así. Y yo tengo que comer todo. Huele limpio. Huele muy bien. Lo he abierto allí. Me ha encantado. Digo. ¿Será este el que me dice? Mi lucerillo. ¿O será este? Que también me pone. Es que me pones gel UVC de Gia. Pero luego no me pones si en la marca y eso. Y del activador. Si me dices que es gel activador. Que también lo hay en polvo. También lo hay en polvo. Por abajo. De donde estaban estos. Estaban en un botecito redondo. O ese es el que me dices. Yo por si acaso. He comprado los dos. Este más bien para baño. Para el sanitario. Para el lavabo. La taza. El bidet. Ahora que esto lo he abierto también allí. Y esto. Esto huele. A limpio. Pero a limpio, limpio. O sea que con esto tienes que. A ver. Yo tengo productos. De pino. Y tengo productos con lejía. Pero estas marcas. Este. Estos dos precisamente no los había comprado yo. Así que dime cuándo los dos. El que me decía. Yo creo que me decían los dos. Pues ya. Ya que he ido. Me lo apunté en el móvil. Y ya que he ido. Pues lo he cogido. A ver si es eso. ¿Vale? Carmen. Carmen Pérez. Cariño mío. O es este. Si es que a ver. Este es el activador. Que hablábamos de. Lo de la lavadora. Y luego. Plan limpieza. Para que el sanitario quede bien. Lo de los baños. Era. O este. O este. He comprado más o menos lo que me has dicho. Porque no me iba a arrepentir. Este es el que he abierto también allí. Y me da un olor a limpio. Esto es que yo no lo había traído. Había traído otros como os digo. Pero este no. Esto tiene un olor. A limpio. Una vez que limpia el baño. Tiene que quedar este aroma. Uy. Lo que me recuerda. Uf. Huele de bien. Mirad. Tiene esto así. No hace falta abrirlo. Tiene esto así. Se le levanta. Y por ahí se echa. Y se cierra. Luego veis el ticket. Y veis el precio. Que yo no me acuerdo. Pero ninguno de los tres productos. Estos que os he enseñado. Ninguno son caros. No. Este es el gel con lejía. De bosque verde. Pone hogar casa. Puedes limpiar los hornos. Puedes limpiar por lo que pone ahí. Puedes limpiar muchísimas cosas. Pero esto para los azulejos. Tiene que venir de lujo. Porque huele muy muy bien. Bueno pues. Carmen. Ya me dirás. He comprado estos. Voy a ir deshaciéndome. A ver si hago un vídeo. Quitando todo. Lo que pasa es que me tendría que traer aquí. O hacerlo en la cocina. En la cocina que es donde los tengo. En una repisa. Sí. Para ir quitando y tirando botes vacíos. Que a lo mejor le quedan un poquito. Todas esas cosas que hice en un vídeo con los esmaltes. Los voy a hacer. Que seguro que tiro más que esmalte. Seguro que tiro más botes de estos que esmaltes. Porque tengo todo llenito de botes de limpieza. Y voy. Y voy a minimizar. Me voy a hacer. Minimalista. Voy a dejar los que más me gusten. Y voy a ir gastando todo lo demás que tengo. Porque la verdad es que vamos comprando y acumulando. Y eso no. Eso no. Voy a dejar que por ejemplo. Si me gusta este mucho. Voy a comprar siempre este. Mientras este no en mercado. Vamos en mercadona. Si me gusta este. Voy a comprar este. Y si me gusta este voy a comprar este. Suavizante me da igual. Porque suavizante sé que hay muy buenos en mercadona. Que este es el que últimamente compro. Porque el de plancha ya lo han quitado. A mí me gustaba el suavizante que ponía para plancha. Y ya lo han quitado. Así que luceritos. A ver. Mi Carmen que me dice en el comentario. Ya no tengo nada más en el carro. Ya el carro a guardarlo. Pues esta es la compra que he hecho en mercadona. Ya ha sido eso. 51,60€. Y ya está. Bueno luceritos. Que os mando muchos besitos. Besitos. A todos. Y a todas. María Guzmán. Queda saludada. Un besito para ti cariño. Bueno un besito para todos mis luceros que me estáis viendo. Y ya está. Y aquí estamos. Para lo que vosotros queráis. Lo que quiero es que me hagáis comentarios. Y me digáis cositas. Igual que siempre me comentáis. Pues yo uso esto. Pues yo uso lo otro. Y yo pues cojo referencias. Y ya está. Un beso. Luceritos. Hasta el próximo vídeo. ¿Vale? Venga. Cuidaros. Ayúdios. Ayúdios. Ayúdios.